¡Agua! 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 ¿Que lo tiene tonto? Cuando es el perro, le va a hacer en la cabeza, que así lo va a hacer. ¿Lo va a hacer chingar? Ya vas a ver como lo va a partir, la pija. El hombre es Teike, con brusquamandele. En la... En la... En la celda... En la celda de acero, pues. Tirando de la tercera cuerda. ¡Agua! 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 Agua el que anda en gripe o... ¡Ah! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡Ya le tienes tortita al perro! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ya le tienes tortita al perro! ¿Qué defensa? Dicho el culo. Así. Y luego se va a estallar la piel. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ah! ¿Viste? ¡Ah! ¡Ah aia! Vamos a revolcar el otro Vamos a revolcar el otro Vamos